bueno mira el número uno de las cosas que yo voy a agregar en este tema de eso que tú hablabas de la denigración de que los ya los paneles de radio televisión y podcast ya tienen sean cualquier izado y es que yo entiendo que parte de eso era lo que hablaba ahorita en uno de los contenidos que estaba grabando es que yo entiendo que los los influencers de las redes sociales dígase tito que el instagram son los que han dañado esto esto de esto de los programas radio televisión y demás son parte de las empresas yo creo que es que son los principios es el principal como se de cómo se diría son es la principal mugre que ha dañado los medios de comunicación porque porque ahora usted por ejemplo hacer un curso de locución prepararse para tener un título para que lo contraten en un programa de radio para eso mejor prefieren contratar a un título del que cogió 200 mil reproducción en un vídeo tiene 100 like 100 mil like y ya lo conocen y prefieren contratar a esa persona que cuando viene a ver ese vídeo fue hablando que ni 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 o alguna porquería y ya los los o una coreografía exacto porque la mayoría de ti toca lo que son el coreógrafo y bailan y ya esos son los que se contratan para los programas de radio y usted que se bajó un año en la escuela de locución para conseguirse un título para aprender a hablar para aprender a desenvolverse para aprender a ponerlas ese donde van a usted no lo toman en cuenta porque usted no es una figura pública a ese nivel me entienden entonces yo entiendo que parte de esa degradación que está llegando a los medios a los medios comunicacionales los medios digitales son los influencers de la red y los tito que es que le abrieron la puerta a esos escenarios número 2 no perder déjeme déjeme continuar para que para no perder el ritmo número 2 espectáculo público tiene que tomar carta en el asunto y tiene que eliminar el programa de jessica no me importa no me interesa que si yo que porque le están mucho compañio tibio ese programa tiene que ser eliminado porque ese programa está en una radio está en rcc media que es un emisora de radio porque ustedes cuando lo fue que dice dos o tres mención a la madre de dos o tres gente aquí en youtube quieren de una vez hacer una serie una huelga y quieren y quieren de una vez te inventando y lo inventan de que de que perfecta con los públicos para darle una charla de superación y debajo entonces jessica el pájaro es el chaca te agarra un bate le parte la cabeza a otro rompe una pantalla y ellos están pensándolo me entienden entonces como es que como es que aquí en este país se manejan porque lo están empezando para eliminar el programa ese programa automáticamente o de una de una llamada de ese programa está eliminado hasta nuevo aviso hasta que se averigüe cuál fue el caso entiendo suspendido pues eso fue eso es un programa que está parte en youtube nada más y ese programa está en una emisora y una emisora prestigiosa una de las emisoras más prestigiosas aquí está ese esa esa cruaca ese ese circo porque eso es un circo número 3 también que quiere que quiero agregarle en esta en mi parte y es que según ve según vemos luego de que pasó este este rebote donde jessica está en el hilo de perder su espacio en esa media al parecer santiago quiere dejar el programa para la palla para los foques radio porque vemos que le está tirando flores estamos revelando eso aquí bueno ya lo el ayer ya se lo ofreció terminó de ofrecérselo porque estaba bien él le dijo dios perdón de la taja de temprano le está pidiendo perdón le está diciendo vale entonces ya es lo que está buscando porque él entiende y yo le voy a decir algo atención ese programa se ve más bacano a los foques radio que en el ss media te voy a decir por qué porque quiere ese ese emisor es una emisora ya de prestigio una emisora donde me entienden no se está acostumbrado a ese tipo de circo y nueve denigrando la la emisora de santiago pero todo el mundo sabe el concepto que tienen los programas yo entiendo que lo que ese programa ese circo que tiene jessica con todo su padre y todo su tito que el que ninguno son comunicadores y ninguno saben hablar y nada yo entiendo que ese programa cae más bacano en a los foques yo entiendo que jessica debiera de pensar esa propuesta y asientarse y sentarse con santiago es el ego y si vamos a poner lo mejor en a los foques radio porque ahí ustedes ya santiago tengo un punto de cosas cosas ahí en ese programa ella puede entrar esa batalla y puede poner a pelear quien ella quiera porque hay nadie hay nadie le va a poner restricciones en a los foques radio me entiendes lo que le dijo no me rompo una silla ni me rompo una pantalla de ahí para hacer lo que tú quieras pero en ese medio usted no puede estar haciendo esos 8 porque que esos son programas élite donde va la gente élite como que tú me va a llevar un circo a mí de que el chaca está ahora de que ahora el que más habla en un programa y me entiende no no sólo de programa élite porque el grupo de ss media es un grupo de variado porque tiene emisoras para cada target de público y la bacana que es una de sus emisoras es una emisora urbana entonces aún así siendo una emisora urbana hay una línea de hacer los programas y la prueba de eso es el mañanero el mañanero tú sabes que es un programa que tiene esa línea más o menos urbana así como parándola pero tú pero mira la línea en la que ellos siguen y por eso ellos han estado ahí durante muchos años pero imagínate eso eso es lo que usted quería agregar yo decía que difiero de ti cuando tú hablas de los talentos yo digo que no que el talento por ejemplo aquí estamos nosotros que aunque no sé no tenemos la ley mordaza no tenemos una mordaza ni tampoco la imposición de digan esto pero sabemos que tenemos una gerencia que tiene criterio y una gerencia que es conservadora usted me entiende yo le aseguro a usted que si uno viene aquí con disparate el primero te lo pueden chancear el segundo tú sabes dónde que tú vas a caer verdad una patada por ahí entonces yo hago énfasis en ese tipo de cosas no en los talentos sino en los dueños de esos medios que permiten todo ese tipo de ratería y que incluso son son los que orquestan porque ese tipo de ratería del programa jessica pero ya hay que voy es que hay que está hay que voy y eso que me refiero no no culpo a los talentos les repito porque el hecho de si yo aquí cometo una falta yo tengo que rendir cuentas a la gerencia de esta empresa pero si yo vengo y cometo una falta y no pasa nada a la bellísima vengo mañana a la de negro le digo que fea que tiene grajo que qué sé yo que cómo hacen esos radio show y se me permite y se me río y se me ríen todos aquí y yo acabando con usted acabando con ella acabando con el mail sí porque ahora hago mañana viene otra cosa ahora ahora si tú te das cuenta la noticia no son los artistas ni 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 ahora la noticia son ellos mismos ellos mismos ya la ya en los paneles son entre ellos que se acaban y se acaban entre ellos y la noticia son ellos bueno y que tú te pago para esto sea un desastre es un desastre sí lo que es una lamentablemente una cosa de esto tiene miedo y no dicen yo voy a decir algo ya para ir cerrando esta parte porque ustedes toman ustedes hablan de los talentos de las personas que van a los programas eso esa fiebre de influencia de tito que son los que han dañado pero tú sabes y aquí voy al punto que no son ellos los culpables lo que yo lo que yo digo aquí los responsables son los dueños del programa y los dueños de canales o de emisoras porque ellos meten a personas sin ningún tipo de criterio de edad simplemente por el rating entonces cuando eso pasa pasa lo que está pasando aquí y lo hemos dicho muchísimas veces las personas que quieran llegar a los medios tienen que ser gente con base con criterios sin importar dónde vengan sin importar el estatus o sea pero que tengan una base que tengan conocimiento porque con chale para no ver estos 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 espectáculos y otra cosa porque ahí como tú mencionabas mencionamos ahorita a santiago matías hay mucha gente que no tienen calidad moral para estar criticando a jessica pereira porque han hecho en sus programas cosas tan malas como lo que ha hecho jessica entonces santiago matías que es el primero como dijimos ayer no puede venir de digno está criticando a jessica así que vamos a ver por último para cerrar por ejemplo ustedes ven que yo le he hablado mucho a ustedes de lo que es el bloqueo por ejemplo yo le mencioné a ustedes una serie de personajes dominicanos que yo lo tengo bloqueado automáticamente a mí me sale algo de chedi de fa automata de sujetos son una litigación unos cuantos ya que yo hago reportado inmediatamente para que no me muestren eso usted me manda agua a mí de esa gente yo veo que están ellos deportadas no lo veo no le doy la no le doy view nada entendiste y eso hace que ellos mismos vayan ver en declive porque cuando usted comenta el algoritmo le va mostrando más y más y más y eso le da view y eso es ganancia